Así, vivimos el Día de la Bandera en Presidente Perón. Más de mil alumnos prometieron lealtad a la Enseña Patria, prometiendo defenderla, amarla y respetarla con fraterna tolerancia y respeto. Además, pusimos en funcionamiento el nuevo y moderno edificio de la Escuela de Educación Especial 502, una obra que llevamos adelante con mucho esfuerzo y que hoy es el orgullo de todos los peronenses, porque la educación es el pilar fundamental en Presidente Perón, una ciudad que cada día es más grande. Municipalidad de Presidente Perón Aníbal Regueiro, Diputado Provincial Carina Virulet, Intendente